Bueno, a continuación, la conferencia Responsabilidad del Estado por la Declaratoria de Áreas Protegidas, está a cargo del doctor Julián Pimiento, quien es abogado de la Universidad Externada de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público Interno y doctor en Derecho Público de la Universidad de París II en Francia. Actualmente es docente investigador del Departamento de Derecho Administrativo y Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externada de Colombia. Bueno, buenos días, después de que Héctor desalojó la sala, me corresponde a mí hablar, la verdad pues quiero agradecer evidentemente al Departamento de Derecho del Medio Ambiente y al doctor Santaella, pues en buena parte este tipo de escenarios y de eventos probablemente no existen en ningún lado del mundo. O sea, discutir sobre esos temas, hemos peleado justamente con Santaella, llevamos ya como 10 años peleando para que se haga y probablemente quienes más nos han escuchado y quienes más nos han permitido hablar pues es en el Departamento de Derecho del Medio Ambiente que nos han creído la carreta y comido el cuento. Esperamos que pues lograr lo mismo con ustedes. En todo caso, a ver, yo quiero partir justamente de dos preguntas o de dos ideas que dejo en el aire Héctor. Por un lado siempre me ha costado trabajo y me gusta empezar con esta cifra, con esta cita probablemente ya debemos saber porque después de 40 minutos con Santaella aún no sabe esto, pero es difícil saber, a mí me enseñaron en la universidad, me enseñaron el derecho, pues no sabe lo que es la propiedad, uso, cosa y disposición y la verdad es que no es tan claro, ya Héctor demostró que para la Corte Constitucional la disposición no hace parte del derecho a propiedad, o sea, yo no tengo el derecho a exponer mis bienes como yo quiera. A uno no podría ir mucho más lejos y decir que la vinculación del principio de legalidad frente al derecho de propiedad, pues ya no es yo puedo hacer todo lo que no esté prohibido, sino que si uno mira la forma en que están redactados los usos del suelo, el régimen de parques, el régimen de la propiedad en esos bienes, pues realmente no es yo puedo hacer lo que yo quiera desde que no esté prohibido, sino yo solamente puedo hacer lo que el ordenamiento jurídico me diga que yo puedo hacer, es decir, yo no tengo libertad de hacer con mis bienes lo que yo quiera, yo solamente puedo hacer lo que el ordenamiento jurídico me permita, es un cambio fundamental en la forma de vinculación frente al principio de legalidad, es digamos no nos debe costar trabajo verlo, porque lo vemos en todos lados, está ahí, está ahí esa limitación al derecho de propiedad, esa limitación además no solamente depende de temas ambientales, afectaciones urbanísticas, servicios públicos, desarrollo económico, intereses ambientales, cuántas áreas protegidas, cuántos tipos de áreas protegidas hay. Y fíjense que el derecho de propiedad está ahí, ampliamente limitado, intereses culturales, defensa y seguridad nacional, cuestiones que van mucho más allá y van a temas económicos y no solamente en Colombia, existen casos por ejemplo, un caso muy famoso en Estados Unidos donde expropiaron a una persona para hacer un centro comercial, uno diría no, eso es imposible, no se puede, pero es que el interés económico no es un interés general, el desarrollo económico, la creación de empleo no es un interés general, es porque no me pueden quitar mi casa y hacer a Pedro Gómez Barrera para que crea empleo, es tan ilógico, tan inconcebible, parece que no, pero cuál es el límite, cuál es el límite al límite, la propuesta o la visión o el diagnóstico que vengo a proponerles pues tiene que ver justamente con eso y específicamente la pregunta se dio en el ámbito de los intereses ambientales. La cuestión era sencilla, Héctor lo demostró desde el punto de vista constitucional y normativo, pero el problema es y yo quiero que lo piensen, a ver ustedes tienen una finca y llega el Estado y les dice, ¿sabe qué? ¿Dónde fue la finca? ¿En Mariquita, en Anapoima fue la finca? La mesa, la finca del ejemplo, en la mesa, Parque Nacional Natural, el Estado viene, me declara el Parque Nacional Natural ahí, listo, entonces ¿yo qué puedo hacer ahí? Entonces uno diría, no, muchas cosas, puedo hacer investigación ecológica, no, educación ecológica, investigación científica, ecoturismo, no puedo sembrar, no puedo vender, no puedo vender. Y entonces uno estaría tentado, a ver si sigo siendo propietario, claro, pago predial, pero para citar a un filósofo venezolano que me encanta, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, sí, soy propietario, pero ¿cuál es el contenido de mi derecho de propiedad? La verdadera cuestión está ahí y esa pregunta se la hizo una persona, le declaran Parque Natural Previo y pues básicamente va a la responsabilidad del Estado y no sé ustedes qué tanto son avesados en responsabilidad del Estado, pero básicamente hay un título de imputación que se identifica con el daño especial, en virtud del cual la actuación legítima del Estado me puede causar perjuicios, fácil, ¿cierto? Y yo creo que la persona se devanó a los sesos preguntándose si podía demandar la legalidad de esa declaratoria de Parque Natural y encontró que evidentemente no había ninguna causal de nulidad, ¿qué opción tiene? Pues acudir desde el punto de vista contencioso a la responsabilidad del Estado, acción de reparación directa, acción de reparación directa que se interpuso dentro del término de caducidad de la acción, dos años después de la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria, lo que va a generar dudas desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado porque la gente no ve constantemente el folio de matrícula inmobiliaria, pero bueno, otro problema. Y entonces pues la pregunta fue, bueno, ¿qué hacemos que ese señor, sufrí un perjuicio o no? Consejo de Estado, dos sentencias de 1992 van pegaditas, son idénticas, Consejo de Estado dice, mire, ¿sabe qué? A ver, lo que pasa es que cuando el Estado regula de una manera tan intensa el derecho, tan intensa aún que le suprime el derecho a vender, lo regula de manera tan intensa ese derecho que es básicamente como si estuviera metiendo en la casa. Es decir, cuando el Estado emite una norma, cuando consolida esa norma, cuando concreta esa norma por vía de un acto administrativo en la propiedad del particular, ¿qué está haciendo? Se le está metiendo en la casa. Y hay un título de imputación específico que se llama ocupación temporal o permanente, viene inmueble y dice, mire, ¿sabe que eso es como lo mismo? Y a eso, evidentemente, pues como en ese momento creo que la Inderena o la Incora no se le metió en la casa, sino declaró, pues hizo la declaratoria de parque natural, le dijo, mira, aquí no es una ocupación física, sino es una ocupación jurídica. Limitar de una manera excesiva, y uno podría llegar a decir en el fondo, y para el caso especial, y estamos hablando de la declaratoria de parques naturales de la Ley Segunda de 1959, es decir, del régimen del derecho de propiedad contenido en el artículo 13 de esa disposición normativa. El Consejo de Estado, sección tercera, considera que en ambos casos se vulneró, y todavía no le llamamos núcleo esencial del derecho, estamos en 1992, todavía no hemos llegado a ese tipo de alturas, abstracciones intelectuales, constitucionales, pero dice, mire, más o menos se le metió a la casa, y se le metió a la casa, el Estado debe pagarle, ¿y qué debe pagarle? Pues lo correspondiente que se debe pagar cuando hay una ocupación de bien inmuebles, el valor del bien. En el fondo, es como si el Estado hubiera ocupado materialmente, como si hubiera construido ahí una obra. Claro, uno puede entender en el 92 el concepto de propiedad, ya estamos estrenando la Constitución del 91, por supuesto, pero estamos hablando de una afectación que había ocurrido en el 82, en el 85, entonces fíjense que el concepto de propiedad era un poco distinto, y el Consejo de Estado lo considera como una violación flagrante del derecho a propiedad, tal limitación es excesiva, tan excesiva además como lo pone el mismo Consejo de Estado, uno pensaría que es sorprendente que no hubieran dejado de declarar partes naturales, era tan fuerte que básicamente lo que ordenaba, si uno pudiera considerar que la responsabilidad realmente tiene un efecto disuasivo, pues el Estado hubiera tenido que expropiar para la declaratoria de todos los parques naturales, y pues evidentemente eso pues no ocurrió y la idea es que eso no ocurra. Claro, pasaron 20 años, en esos 20 años que pasó se siguió aplicando la teoría de ocupación jurídica, la gente por lo general no demandaba, pero yo creo que un poco por dos razones principalmente, por un lado, la mayoría de la gente no tenía ni idea que le habían declarado al parque natural, la inscripción en el folio de matricula inmobiliaria y ustedes saben cómo funciona la tierra, está el señor que tiene la tierra, el propietario que normalmente, pues que no necesariamente vive ahí, está el ocupante, está el tenedor, pues nadie, ninguno de esos mira el folio de matricula inmobiliaria y no fue sino hasta, digamos ya la segunda parte, cuando se empezó a tecnificar la intervención del Estado en la propiedad, cuando empezaron a decirle a la gente, sabe que ese cultivo de papa que usted tiene, usted no lo puede tener ahí, sabe que tiene que irse, sabe que usted aquí no puede hacer nada, sabe que usted tiene que proteger el medio ambiente, sabe que le voy a poner la carga, le voy a poner la sanción que existe ahora en la ley 99. Todo eso empezó a generar de nuevo un contencioso que tenía que ver con estas materias, un contencioso que iba evidentemente a llegar a un replatamiento del sistema. ¿Cuál es el replatamiento del sistema? Y esas son las bases de la sentencia de 2012, son dos hitos, la sentencia de ocupación jurídica de 1992 y la sentencia de 2012 que cambia un poco, pues no un poco, yo creo que cambia radicalmente la la visión del tema y fue comentada por el profesor Héctor Santaella, no sé si lo conocen, en el libro Los grandes fallos de la jurisdicción administrativa, les recomiendo que lo lean porque la sentencia, pues el comentario creo que es mejor que la sentencia, la sentencia tiene 86 páginas, el comentario tiene 20. ¿Cuáles son las bases del debate? Fácil, primer problema, es difícil entender qué quiere decir el derecho de propiedad, a ver, es ese tipo de cosas que todos pensamos que sabemos qué es, pero cuando empezamos a notar que es que si yo soy propietario de mi carro pero no lo puedo sacar en horario de piqui placa, si yo tengo mi casa pero resulta que no tengo el derecho a construir, si tengo mi pensión pero me pueden cambiar el monto, si tengo mi título minero, pero es revocable, entonces pues fíjense que el contenido de propiedad y como bien lo pone Héctor, tiene muchas, no debemos hablar de propiedad, debemos hablar de propiedades, es difícil entender el contenido del derecho a propiedad con una visión univoca como lo pretendieron vender los franceses en el siglo XIX. ¿Cuál otro problema? La sentencia C-189-2006, cuyos defectos efectivamente habló Héctor Santaella, pero que igual es una sentencia de constitucionalidad cuyo precedente es vinculante que nos dice que el derecho de disponer de los bienes no hace parte del derecho a propiedad, es decir, básicamente lo que hace es coger el uso, goce y disposición y dice yo desde que tenga uno, dos o tres, puedo tener los tres, puedo tener uno, puedo tener dos, siempre tendré propiedad. Cuando justamente la disposición es lo que me distinguía mi propietario de otras situaciones jurídicas frente al bien, pero tenemos esa sentencia donde nos dice que el poder de disposición, que se limite de manera absoluta el poder de vender un bien, no vulnera el núcleo esencial del derecho a propiedad. Ahora, bueno, uno podría hacer un pie de página, bueno, y donar, y si yo hago una permuta, eso sí lo vulnera o no, porque lo que está prohibido es la venta de tierras y la venta es un contrato y entonces la donación de tierras puede no estar prohibida, pero bueno, es otro problema. Entonces tenemos esa sentencia y fíjense que esa sentencia nos pone un problema suplementario y es el siguiente, ¿será que el juez puede declarar que se violó el núcleo esencial del derecho a propiedad, es decir, que hubo un daño especial porque se vulneró el derecho a propiedad por haberse regulado de tal manera, si la corte ya dijo que esa limitación no vulnera el derecho a propiedad, no sé si me voy a entender, la corte dice esto es constitucional, se ajusta a la constitución, la remanda de reparación directa, ¿cuál es la base? Violación del derecho a propiedad, si la corte ya dijo por vía de interpretación constitucional que eso no violaba el derecho a propiedad, ¿puede el juez declarar que sí existió esa violación? Si básicamente estamos hablando de la violación del artículo 58, yo creo que no. Entonces, pues, ahí hay un elemento del debate. Por otro lado, un tema conceptual que yo creo que también es relevante, pues la ocupación es un fenómeno jurídico, yo ocupo o no ocupo, yo me meto o no me meto, yo regulo, pero regular no es ocupar jurídicamente, la ocupación jurídica no existe, o sea, es un contrasentido conceptual, no sé si me va a entender, no tiene razón de ser que yo ocupe algo con una norma, no, yo estoy regulando eso, son dos cosas distintas. Y, digamos, dos problemas, pues evidentemente, pues es que ya no estamos en el 86, ya no estamos en el siglo 19, ya la propiedad no es absoluta, inviolable y sagrada, es otra cosa, y entonces, pues, si es otra cosa, ¿cómo integro yo lo que se ha denominado, lo que yo he denominado afectaciones al interés general con el derecho a propiedad? ¿Cómo se compatibilizan? Básicamente un poco lo que, para una forma, un punto del test, era esa idea de cómo complementar esas dos ideas, cómo alinear el interés privado y el interés general, pues básicamente nos toca, claro, el problema será cómo, pero nos toca hacerlo, y si nos toca hacerlo, pues la idea debe partir de lo siguiente, la regla general es que la regulación del derecho a propiedad no implica una expropiación, la regla general debe ser una, si uno quisiera llamarle un principio, sería el principio pro afectaciones, para volvernos latinos, es decir, el principio que debe proteger la limitación de la propiedad privada, ¿por qué? Por la confluencia de intereses generales que les demostró el principio que existe sobre esa propiedad, es decir, el Estado tiene que tener la posibilidad de regular el derecho de manera intensa, ¿por qué? Porque debe proteger el medio ambiente, ¿por qué? Porque debe proteger el interés cultural, y como la constitución nos dice que el interés general prevalece sobre el interés particular, pues evidentemente ahí tengo la cláusula que me permite, sin suprimir el interés particular, regularlo de tal manera, alinearlo de tal manera que yo pueda decir, por ejemplo, que en determinada zona de la ciudad voy a construir dos pisos y en otra construyo tres, o le suprimo cualquier posibilidad de construir y que eso no implique responsabilidad del Estado, porque se imaginan lo que implicaría que el Estado saque el POT y que fuera responsable por todas las modificaciones del derecho de propiedad, eso básicamente polarizaría la posibilidad de vivir en comunidad. Entonces la idea es que la primera lógica o la primera solución que se deriva a esa sentencia, la 21.906 del 9 de mayo de 2012, es que la regla general debe ser que la afectación es legal, que cumple el interés general, que se enmarca dentro de lo que llamamos función social y ecológica de la propiedad. Pero digamos que hay tres posibilidades y es lo que reconoce dentro del ámbito de afectaciones que hay en el universo jurídico, esa sentencia reconoce implícitamente tres ideas. Primero, que a veces habrá que expropiar, que cuando el Estado necesite un bien y que la regulación sea tan intensa, tan extrema tiene, está obligado a expropiar. Es la primera regla. La expropiación existe y no debe dejar de existir. Claro, que las afectaciones al interés general borraron, banalizaron un poco la expropiación, le quitaron interés a la expropiación. A ver, el Estado ya no necesita expropiar la candelaria para protegerla, el Estado no necesita expropiarle al señor que tiene la finca para proteger el medio ambiente, ¿por qué? Porque protege el medio ambiente garantizando que el bien se va a mantener en la propiedad del particular. ¿Listo? Entonces, pues, el primer caso va a ser, si el Estado necesita, expropie. Si es un motivo de utilidad pública, expropie. Dentro de las afectaciones hay dos posibilidades. Primera posibilidad, mi afectación es tan intensa, tan intensa, que básicamente lo que yo estoy haciendo es expropiar. No estoy expropiando. ¿Por qué? Porque la expropiación implica que yo haga una declaración de utilidad pública, que yo haga una negociación, que si esa negociación es fallida, yo acuda al juez o a la administración, según el caso, y que el bien pase a ser de mi propiedad. ¿Pero qué pasa si el Estado no hace eso? Se hace loco, se queda calladito. Y, por vía de regulación, hace básicamente lo mismo, pero sin la formalidad. No estamos hablando de expropiación. ¿Por qué? Porque la expropiación es un procedimiento, es un trámite. Estamos hablando de qué? De alcance expropiatorio de las decisiones administrativas. En ese caso, fíjense que si el Estado debió expropiar, pero no expropió, ¿estamos frente a un daño especial? No. Estamos frente a una falla del servicio. Porque el Estado no puede expropiar sin pagar. Eso está mal hecho. Tercera posibilidad. ¿Qué pasa si la limitación del derecho no ataca el núcleo esencial del derecho? Pero, pero, pero si es como fuertecita, si me ponen lo que se llama el desequilibrio y las cargas públicas, si va más lejos de lo que otras personas tendrían que soportar. Eso no es tan fácil de definir, ya vamos a llegar a ese punto. Lo que les quiero mostrar es que no en todos los casos, fíjense, habrá lugar a alcances expropiatorios de la decisión administrativa. En la mayoría de casos vamos a estar acá. En decisiones que no me quitan el derecho, sobre todo sabiendo que el derecho está altamente regulado y limitado en Colombia, sino que la limitación es de tal manera que me genera un daño especial. Fíjense que ahí yo no estoy pagando por el bien, estoy pagando por la limitación del derecho de propiedad. Y la consecuencia entre la afectación A y la afectación B es enorme. En el caso de la afectación A, se da uso a una norma, vamos a verlo más adelante, que simplemente ordena que el bien que el Estado pagó, pase a ser de propiedad del Estado. La sentencia tiene efecto traslaticio de dominio. ¿Por qué? Porque si el señor perdió la propiedad y yo se la estoy pagando, él no se puede quedar con el bien. Habría doble indemnización, ¿cierto? En el caso de la segunda afectación, fíjense que ahí lo que hay es una compensación. Yo lo que debo buscar es que el particular se lleve al Estado donde están los demás. No se está indemnizando en estricto sentido, se está compensando por la pérdida o la minusvalía de su derecho de propiedad. Eso tampoco es fácil, determinarlo. ¿Cuál es el esquema de la sentencia? El esquema de la sentencia es facilísimo. Deja a un lado la idea de la expropiación, el caso era concreto, era un caso bien interesante, porque se declaró una zona de reserva forestal protectora en el Meta. Y entonces el señor mandó fotos, estaba totalmente perdido, la puerta estaba rota, bueno, perdí mi derecho de propiedad. ¿Y qué hizo el juez? Dijo, mire, si el parque natural, según la 669, no hace perder el derecho de propiedad, pues menos en la zona de reserva forestal protectora. O sea, lo que queda claro después de esta sentencia es que ahí no habría violación del derecho de propiedad, no habría responsabilidad del Estado por la pérdida del derecho de propiedad. ¿Pero no hubo daño? Y el particular demostró que en este caso hubo un daño, que su propiedad perdió determinado valor, o digamos no lo demostró porque la sentencia igual termina condenando, a pesar de que son 86 páginas, termina condenando inequidad. Y dice, mire, ¿qué pasa si no hay expropiación? Primera posibilidad, si la sentencia, si la decisión no tiene el caso expropiatorio. Primera posibilidad, mirar a ver si el ordenamiento jurídico compensa o no compensa. ¿Qué pasa si no compensa? Le corresponde al juez, compensar. Le corresponde al juez llevar el particular, en este caso fue 20%, ¿por qué fue 20%? Porque 15 era muy poquito y 25 era demasiado. No hubo así como un estudio profundo de por qué. ¿Qué pasa si compensa? Y no crean, ustedes se van a encontrar, digamos, en los ordenamientos jurídicos, por vía del principio de equilibrio de cargas y beneficios, van a encontrar muchísimas decisiones que tienen esa lógica. Por ejemplo, declaratorio de patrimonio cultural. En patrimonio cultural, aquí en la canteraria, por ejemplo, ustedes tienen que el predio va a ser estrato uno, para sistemas de servicios públicos y que además va a haber un incentivo tributario por vía de impuesto pedial. Eso en temas ambientales existe más bien poquito, existe por vía de exenciones de impuestos, por vía de promoción del turismo, por otras vías que no necesariamente son las vías directamente relacionadas con el bien y directamente tributarias. La pregunta es, ¿será lo mismo tener una casa en estrato 6, aquí en el parque del Virrey, en Bogotá, que tener la canteraria? ¿El beneficio es el mismo? ¿El ordenamiento jurídico me beneficia igual? Al de la canteraria no lo beneficia para nada. Al del estrato 6, claro, ¿por qué? Porque ese sí va a tener un impacto positivo en su patrimonio. Entonces, pues, en ese sentido, ¿qué debe hacer el juez? Determinar si la compensación que establece el ordenamiento es suficiente o si no lo es suficiente. Si no es suficiente, si no rezarse el daño, si no compensa la parte del derecho perdido, el juez debe ordenar la compensación. Básicamente, fíjense que es un cambio total. No estamos hablando de ocupación jurídica, no es que el Estado se le meta en la casa, es que el Estado regula el derecho de propiedad. Y al regular el derecho de propiedad puede llegar hasta el punto de una reducción tan intensa que lo suprime o llegar al punto que no lo suprime, pero sí lo cercena, sí le quita una parte de ese derecho. Y si bien, según lo que nos dijo Héctor, no podríamos llegar a la posibilidad de considerar que en temas de afectaciones de áreas de declaratorias de parque natural o de áreas protegidas, estemos ante una supresión del derecho de propiedad, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, sí podríamos estar frente a un daño especial. Claro, todo esto está cambiando, Parques Naturales está comprando todos los precios que están en Parques Naturales, en fin, se ha tecnificado. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que la sentencia, esa sentencia es fundadora de un hito, digamos es fundadora de una lógica hacia el reconocimiento de la tecnificación de la protección ambiental a través del derecho de propiedad, que es la idea. La idea es que el ordenamiento jurídico, y yo creo que eso cambió, una cosa es la sentencia en el 93 y otra cosa sería la sentencia en el 2016. ¿Por qué? Porque hoy existen mecanismos performantes del derecho, de lo que quede del derecho de propiedad, de ese contenido del derecho de propiedad, o más bien de la definición del derecho de propiedad en el ámbito de la protección del medio ambiente, que es una propiedad, como nos decía Héctor, una propiedad que va a tener unas connotaciones distintas. Claro, hay dos hipótesis desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, que tenemos que tener en cuenta justamente para determinar, y lo que yo llamaría la definición del derecho de propiedad a través de la responsabilidad del Estado. Héctor nos decía, bueno, ¿cuál es el núcleo esencial? Pues es el reducto mínimo que le queda al particular, y ¿quién creen que va a decidir cuál es el reducto mínimo que le queda al particular? Pues el juez de la reparación directa, probablemente el juez del acto administrativo, no siempre necesariamente el juez de la constitucionalidad. En todo caso, ¿quién? El juez. ¿Por qué? Porque el juez es el que le va a poner los límites a los límites al derecho de propiedad. Entonces, fíjense que corremos a riesgo de algo que está en una sentencia de la Corte Suprema Federal de Estados Unidos, de que es el derecho de propiedad, lo que diga el juez que es. Y ese es un riesgo. ¿Por qué? Pues porque rompe todas las categorías. No le podemos dar al juez ese poder tan fuerte, tan importante, tan extenso y extremo. Entonces, la primera posibilidad sería decir, bueno, estamos ante la expropiación indirecta y en el fondo, pues esto ya existe en el ordenamiento jurídico, no en el nacional, probablemente usted no lo haya escuchado de esa manera, pero si no lo haya escuchado por vía de despido indirecto, la renuncia tiene que ser libre, espontánea y todo ese tipo de cosas. Y cuando me llevan y me ponen a trabajar al baño, me cambian los horarios, me hacen matoneo, pues yo no estoy renunciando, me están despidiendo indirectamente, ¿cierto? En Derecho Internacional de las Inversiones hay una figura que es similar que se llama la expropiación indirecta. Básicamente, solamente para que se asusten, es la demanda que tienen las mineras por no poder explotar en páramos. Dicen que la declaratoria de páramo les generó una expropiación directa porque les quitó el contenido del derecho de propiedad. Una sola demanda, el monto de una de la cuantía, una de esas demandas, es la sumatoria de todas las demás demandas internacionales que tiene el Estado colombiano. Una sola. Son creo que 70 mil millones de dólares, o sea, algo loco, o sea, es demasiada plata, pero el argumento es la expropiación indirecta, es decir, el Estado sin expropiarme regula de tal manera o hace cosas que me quitan el derecho. SaludCop, el Estado se metió, tomó control de SaludCop y la liquidó. ¿Sigo siendo propietario de la empresa? Soy accionista, soy socio, pero pues no sigo siendo propietario en estricto sentido, o sigo siéndolo formalmente, pero no materialmente. Entonces, rechazo a devolver el uso, imposición de determinadas actividades, prohibición de enajenar, por ejemplo, cuando le dicen a uno, señor empresa, usted no le puede vender nada a nadie. Eso está pasando en algunos países y pues evidentemente eso genera responsabilidad internacional del Estado. Interferencia en el uso de bienes, transacciones forzadas. Entonces, puede haber expropiación indirecta, pero ¿a qué aplican condiciones y restricciones? Un asterisco. ¿Cuál? Según cierta consolidación de tribunales de arbitraje internacional, licenciada y Cámara de Comercio Internacional, consideran que no puede haber expropiación indirecta por vía regulatoria. No hay expropiación regulatoria. ¿Por qué? Porque el Estado siempre tiene que tener la posibilidad de regular sus bienes, de regular el ordenamiento jurídico, de regular la propiedad, el desarrollo y el derecho a propiedad en el ordenamiento jurídico nacional. Entonces, que cada vez que el Estado regule, ponga impuestos, por ejemplo, aumente impuestos, fuera expropiación regulatoria, pues evidentemente el Estado no podría seguir funcionando. Entonces, ese no nos va a servir tanto, ¿cierto? Porque es difícil encontrar aquellos casos en que hay una expropiación regulatoria y básicamente aquí hay dos test, porque pues esto de nuevo está en construcción, sería la identificación de en qué casos podría haber y de nuevo eso es aplicado para cada país. Son dos test que se utilizan en Estados Unidos que salen de dos sentencias que les recomiendo que le dan, son interesantísimas. Una es Penn Central. ¿Qué pasó en Penn Central? Penn Central es una estación de trenes y resulta que declararon monumento la estación de trenes y los señores estaban quebrados y querían construir un edificio de esos de 200 pisos. Obviamente, al no poder construir el edificio demandan a la ciudad de Nueva York. ¿Y qué dice, en este caso la Corte Federal? Dice, no, ¿sabe qué? Ahí usted no perdió el derecho de propiedad. Claro, usted no puede construir, pero, digamos, ¿cuál es el test que se deriva de ahí? Ya le voy a decir la respuesta. Primero, es el tipo de regulación, hay que mirar qué tipo de regulación se produce, en qué tipo de norma se encuentra contenida la decisión, el impacto concreto frente a la propiedad. Y eso es importantísimo. No es lo mismo regular la finca que está perdida en las montañas, el predio latifundista, de regular el derecho de propiedad. Acá, cada derecho de propiedad, el alcance del derecho de propiedad depende mucho, no solamente del bien, sino de la persona, el propietario. Y las expectativas de retorno de inversión. El argumento que utilizaron ahí fue, si esta gente lleva utilizando con concesiones de uso, con la posibilidad de que lleguen trenes, durante 65 años, la estación, en esas condiciones, la inversión o la expectativa razonable del propietario, ¿cuál es? Que sigan en esas condiciones. Si tiene más o menos no es un problema, él viene haciendo eso durante demasiado tiempo y nunca se ha quejado. Entonces, ahora no venga a quejarse. Sin embargo, eso fue en el 78. En el 92 salió, digamos, se produjo la sentencia que dio lugar al Lucas Test. Es una sentencia que es producida por un magistrado que era particularmente conservador, Escalía, y básicamente tiene dos ideas. ¿Qué pasó allá? Ese es bien interesante. Un señor tiene un predio al frente del mar, allá el tema de los bienes públicos, playa, todo eso es completamente distinto, pero tiene un predio al frente del mar. Y todos los demás desarrollaron, pusieron casitas al frente del mar y él no desarrolló. Y justo cuando iba a desarrollar, le declaran la protección de la playa, la protección de la zona de Baja Mar, de la protección de todo el lugar y no puede construir. ¿Tiene derecho o no tiene derecho a indemnización? Entonces, uno diría, pues no, porque si PEN no pudo construir, pues este tampoco puede construir y ya, y vamos a proteger el medio ambiente y la playa, y bonito. En Lucas, la Corte Federal dijo, mire, ¿sabe qué? El problema es que una regulación no puede suprimir todo beneficio económico. Si el particular, o sea, no puede suprimir toda posibilidad de construir. Si suprime toda posibilidad de construir, implicaría que estamos hablando de expropiación indirecta, implicaría que estamos hablando de expropiación regulatoria y lo importante es que el edificio que se busca, que se pretende construir sea, por ejemplo, la casa que quería y no un edificio, no un hotel, algo que no sea contrario al interés general que se quiera proteger. Y en ese caso, la Corte Federal de Estados Unidos, al considerar que se había suprimido toda posibilidad de provecho económico respecto del bien, declaró que efectivamente había ocurrido una expropiación regulatoria, o pues no expropiación regulatoria, una toma regulatoria del bien, un alcance expropiatorio de la decisión y ordenó el pago de la indemnización del bien y el traslado del bien al particular. Entonces, fíjense que, de nuevo, este no es un tema solamente colombiano, es un tema que además es que es muy profundo y nos lleva a preguntarnos justamente qué hacer con el derecho de propiedad, para terminar ahí en estos últimos cinco minutos. Primero, la teoría del núcleo esencial es muy bonita, suena perfecto, yo la veo como un huevo frito, entonces la yema, la clara, y entonces la pregunta siempre va a estar, bueno, ¿dónde está la yema y dónde está la clara? O sea, ¿cuál es la yema que no puedo tocar y que se me rompe el huevo? ¿Cuál es? Y entonces dicen mínimo de aprovechamiento económico, pero ¿qué es el mínimo? Es el mínimo común denominado, es difícil saber cuál es el mínimo, porque el mínimo puede ser no haga nada, o el mínimo puede ser recibido a 10 pesos, o el mínimo puede ser una subvención por parte del Estado, y eso no es tan fácil. Y también ahí está el tema del umbral de tolerancia y sacrificio del derecho, yo debo por vida en sociedad permitir que me limiten mi derecho a propiedad, pero, y ahí se interesa también lo que hacen los gringos, que descubrí hace poco la forma de que ellos viven el derecho a propiedad, el derecho a propiedad en Estados Unidos no es como nosotros, uso, ojos y disposición, no es una institución univoca, es un conjunto de derechos, le llaman un bundle of rights, o sea un conjuntico, un racimo de derechos, y a veces lo identifican con un racimo de palitos, y entonces pensando en esto, a mí me viene más la idea de juego yenga, si han visto que es yenga, uno coge palitos y los va sumando, entonces la pregunta en el fondo del núcleo central del derecho a propiedad es ¿cuál es el palito que yo no puedo quitar? ¿Cuál es el palito que sí quito? Se cae el edificio, ese es el núcleo central, ese palito que yo no puedo tocar, esa parte del derecho que yo no puedo suprimir, para mí necesariamente debe ser ¿cuál? Por otra disposición, para mí debe ser ese, ahora para Colombia no, al menos para la Corte Constitucional yo quito la disposición, no importa, ahora no será también dependiendo de la expectativa que yo tenga del bien, ¿qué pasa si yo soy una empresa que me dedico y soy una empresa como objeto social y compré el bien para hacer una construcción y me cambian el uso del suelo? ¿Será lo mismo a que yo tengo mi casa y nunca he tenido ningún interés en construir y me cambian el uso del suelo? ¿Será exactamente lo mismo? Yo creo que ahí se pueden analizar, a partir justamente del propietario, en cada caso concreto, cuál era la expectativa razonable, cuál era lo que el contenido del derecho de propiedad, cuál era la explotación que el particular quería hacer, no para garantizarle la que quería hacer, sino para ver si esa que quería hacer es compatible o no, es compatible con el interés general. Y en Colombia hay dos ideas que les voy a simplemente poner de presente y es el tema que en Colombia los derechos adquiridos y la propiedad están totalmente relativizados, mi compañero Santaella dirá no, están relativizadas, eso sigue siendo lo mismo, para mí sí hay un relativismo cuando yo tengo el derecho adquirido a la pensión pero no al monto, cuando sí, yo tengo el derecho adquirido a construir pero es relativo frente a los usos de modificación de los usos del suelo, sí, yo tengo el derecho adquirido pero también es relativo frente a la declaratoria de páramo, fíjense que lo que llamamos el 58 si requiere de verdad un asterisco grande que ya aplica condiciones y restricciones, se protegen los derechos adquiridos, se protege la propiedad privada, bueno pero hasta dónde son adquiridos los derechos y la corte ha dicho claro, es como el amor es eterno mientras dura, un poco pasa acá, el derecho adquirido hasta que lo cambian. Y eso es evidente en esta sentencia de la 3313, que es una sentencia interesante, que probó el particular declaratoria de parque urbano Cerrito, una zona de observatorio turístico en Pereira y entonces el señor era un desarrollador inmobiliario y sale una decisión de modificación de usos del suelo donde le cambian al señor la posibilidad de hacer vivienda y ahora solamente va a poder hacer turismo ecológico y hoteles y ese tipo de cosas, pero no hoteles grandes sino hoteles que permitan el uso regional. El señor presenta, como prueba en el expediente, presenta un dictamen pericial que dice que antes de la regulación el predio costaba 600 millones de pesos, después de la regulación costaba 300. Y uno diría, pues claro, ahí está la prueba, Regina probatísima, la prueba del daño, pues no. Consejo de Estado dice, y yo estoy de acuerdo con eso. Mire, ¿sabe qué? Es que una cosa es el valor comercial de los bienes, el Estado que tiene que ver con el valor comercial de los bienes. El Estado es garante, la economía, el tráfico de los bienes, el valor de los bienes me dice algo, me puede decir los perjuicios, pero existió una modificación del derecho de propiedad, existió un cercenamiento del contenido del derecho, sabemos que ya no le cuesta lo mismo. Perfecto. Eso es como el mercado percibe la decisión administrativa. Yo no tengo control sobre el mercado, yo Estado no tengo control sobre el mercado, pero el mercado puede percibir de una u otra manera. Pero lo que se vio es que el bien siguió siendo exactamente el mismo bien, más o menos el régimen jurídico era el mismo, solo que ya no podía construir vivienda, podía seguir haciendo todo lo demás. Lo único que se cambió fue la posibilidad de construir vivienda. ¿Qué dijo la Corte, el Consejo de Estado, perdón en esa ocasión, sección tercera, sección A? Dijo, mire, es que el cambio no fue profundo, el cambio no fue dramático. Otra cosa es como el mercado percibió eso, pero pues no lo venda. Y además, fíjense cómo es interesante y cómo funciona la propiedad. Ese predio hoy ya no cuesta 600, sino cuesta 10 mil millones. ¿Por qué? Porque resulta que esa decisión administrativa fue muy positiva para el derecho a propiedad. No construir ahí en un momento donde hubiera llenado vivienda y creado un suburbio, lo que generó fue un espacio donde todos los fines de semana hacen matrimonio, crearon tres, una vía de doble calzada, infinición de una cantidad de cosas. Piensen en Cartagena, eso era morirero hace 20 años, el centro histórico. Por pura actividad administrativa, por pura intervención, turismo, promoción de actividades económicas, intervención del Estado en la economía, ahora una casa que podía valer 200 millones de pesos, hoy puede estar costando 8 millones de dólares, por pura intervención administrativa. Entonces, fíjense lo difícil que es. De nuevo, no estoy haciendo juicio de valor, solamente estoy diciendo que a qué se ve enfrentado el juez cuando le presenta una demanda de reparación directa por pérdida de la propiedad. Puse 35, todavía me quedan 5, pero bueno, voy a hacerlo en dos. Dos ideas simplemente que quiero poner de presente para concluir. La primera, que la propiedad siempre vuelve, lo que yo saco por la puerta se mete por la ventana. ¿Y dónde lo vemos? No hubo un debate con la ministra de Comercio hace como un mes, en la que decía que se deberían poner hoteles en todos los parques naturales, eso no es expresión del derecho de propiedad y eso no es ecoturismo. Y entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿qué queda del derecho de propiedad? A ver, ¿cómo protejo hoy la propiedad, el mínimo de explotación económica? Pues creando incentivos económicos para las actividades que sí se pueden desarrollar ahí, que deben ser ajustadas o adecuadas con la ecología. Pero esa tensión, que yo creo que bien puso este autor de presente, fíjense que la propiedad sí es y yo creo que sigue siendo la barrera o digamos el guardián de esa barrera tan difícil que es entre, digamos de tan duro cuidado que es la relación entre el interés particular y la actividad del Estado. Probablemente la propiedad, a mi modo de ver, la guardiana de ese espacio. ¿Qué es lo que va a hacer el ordenamiento jurídico? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado para no verse declarado responsable por ese tipo de cosas? Simplemente establecer una regulación que garantice que ese mínimo de explotación económica que queda ahí, que esa posibilidad de sacar dinero sea no garantizada por el Estado, pero que sí existan los instrumentos. La propiedad es ante todo una institución, un instrumento económico. Yo le pondría una más, no es solamente una institución, no es solamente un derecho, es un instrumento. El ordenamiento jurídico utiliza la propiedad, regula la propiedad para desarrollar otros fines que no son necesariamente los intereses generales. La propiedad es un instrumento económico, es un instrumento jurídico, es una herramienta. Yo puedo utilizarla, yo puedo suprimirla, el punto es que al utilizarla o al suprimirla no viole los derechos de los particulares. Muchas gracias. En las dos hipótesis de la sentencia de mayo 1 del 2012, teniendo en cuenta la regla de derecho de que no toda afectación implica expropiación, ¿cierto? Sí, sencillo, digamos, de cierta manera fácil, hay una crítica muy fuerte al legislador por la ley segunda del 59 y la sentencia del 92, o sea, si le dice la propiedad, no es eso. Y es importante recordar, esto es por la anécdota, Daniel Suárez Hernández era profesor de bienes aquí en la universidad, o sea, él tenía un conocimiento del derecho de propiedad privado, era profesor de bienes, o sea, de la cátedra, él era civilista, él no era administrativista y yo creo que la sentencia del 2002 es más enfocada hacia, digamos, hacia una idea más administrativista de la relación del interés general del Estado con el derecho de propiedad. Entonces, en el 92, el título de imputación es la ocupación de bienes inmuebles, ocupación jurídica, no hablan de falla, no hablan de nada, dicen ocupación, régimen objetivo de responsabilidad, a ver, todos pensamos que hay uno subjetivo y dos objetivos, realmente hay tres objetivos, y es la ocupación, la ocupación es un régimen objetivo de responsabilidad. Sin embargo, uno puede ver visos de falla del servicio en esos regímenes, por ejemplo, el Estado no puede ocupar un predio si no lo compra antes, o sea, digamos, yo no puedo hacer una carretera si no he adquirido previamente el predio y eso está sancionado desde el punto de vista presupuestal, disciplinario, bueno, fiscal, entonces, en la sentencia del 2012 sí queda un poco más claro que hay distintos regímenes de imputación, que cuando hay alcance expropiatorio de la decisión, cuando la decisión es tan fuerte y tan intensa, por ejemplo, prohibición de una actividad económica, total prohibición, y el ordenamiento jurídico establece, cuando se establecen monopolios rentísticos el Estado tiene que indemnizar a quienes venían realizando esa actividad, en el fondo es una falla del servicio porque el Estado debió haber previamente indemnizado, antes debió haber previamente adquirido si quería una regulación tan fuerte, es una falla del servicio, es una admonición. Señor Estado, usted falló porque usted debió haber adquirido. Para las que no tienen alcance expropiatorio, el régimen es el daño especial, o sea, en el 2012 se utiliza claramente el régimen del daño especial, es una carga que excede, pero ¿cuál es el problema? Yo no puedo, miren, la propiedad no es un concepto abstracto y yo creo que eso es lo que trasciende toda la teoría de Héctor, es la propiedad no es abstracta, la propiedad no es una cosa irreal, allá no es un derecho mágico, la propiedad es algo muy concreto, es distinto ser dueño de esto, del celular, del carro, de la casa, entonces el parámetro para determinar el daño especial no es un concepto etéreo y abstracto de propiedad, el concepto para determinar el daño especial es cómo estaba mi propiedad antes y después de la intervención, el punto de referencia soy yo como propietario, no la propiedad inmobiliaria en Colombia porque eso no existe, la propiedad del baldío, la propiedad del baldío adjudicado durante un tiempo, todos son distintos regímenes del derecho, entonces el daño especial ahí no hay que configurarlo como una abstracta desigualdad, sino es una intervención excesiva, algo que vaya más lejos, algo que si bien no ataca el núcleo sencial del derecho porque sería expropiación, pero sí se me acerca, sí me está limitando de manera excesiva ese derecho que yo tenía previamente con la regla que yo por principio tengo que soportar la intervención administrativa en el derecho a propiedad. No sé si Héctor yo creo que tiene alguna referencia. Aquí una preguntita y ya les paso a los que dijeron, en el caso cuando se dan afectaciones a la propiedad, pues yo creo que es para los dos, cuando se dan afectaciones a la propiedad, bueno se limita, se afecta ese núcleo esencial y se deja una utilidad, una mínima utilidad como decían, pero ese terreno donde se puede dar esa mínima utilidad no tiene el área de la unidad agrícola familiar y es una propiedad que tienen que compartir en común y proindiviso y no pueden hacer ninguna actividad que la UAF para ese territorio lo permita. Podríamos hablar que se presentaría el alcance expropiatorio de esa decisión y es posible tal vez demandar, digamos esos propietarios podrían demandar y pedir dentro de los perjuicios la pérdida de oportunidad tal vez. A ver un momento porque ese caso está complicado, entonces hay una propiedad que es común y proindiviso, entre varios, que adicionalmente está sujeta como un régimen de explotación que impide que ellos desarrollen una actividad productiva, la que quieren o… Porque es que el gran problema que nosotros podemos ver en el campo es que la UAF, que han sido determinadas por unas áreas demasiado extensas, no le permite a los propietarios, a los herederos poder subdividir o poder tener algún tipo de explotación si no tiene el mínimo, digamos en este caso que se deje, porque como se habla, se deja un mínimo de aprovechamiento, pero un mínimo de aprovechamiento digamos para 10 herederos, o sea ahí ellos podrían de pronto, se podría estar hablando que hay una afectación digamos de un alcance expropiatorio de su derecho… Yo no sé qué piense Julián, pero yo personalmente, ahorita ya le paso la palabra, pero yo personalmente diría que no, no lo veo, porque además la UAF es una unidad que tiene, no tiene sentido, hasta lo que yo sé, pues no tiene un sentido de regular el ejercicio de la propiedad, la UAF lo que busca es… No, pero sí el uso, así de la explotación… El uso, no, pues la disposición, porque no se puede fraccionar por debajo, lo que se adjudica a los campesinos, pero… Lo que pasa es que hay lugares, yo creo que es el problema de la falta de conocimiento, o sea, a ver esto involucra muchos niveles, y uno de esos niveles, yo entiendo la preocupación, la pregunta de Héctor es, bueno pero es que la UAF es un mínimo, pero eso no quiere decir que dentro… Si yo tengo menos de la UAF desde antes, o tengo una parte de esa UAF, o me quedan 10 porque hay una servidumbre de paz, o lo que sea, pues no quiere decir que yo no pueda sembrar ahí, no puede decir que yo no pueda sacar la explotación, claro, yo soy dueño de lo que soy dueño, es decir, si somos 10 herederos, pues que mis papás tuvieron 10 hijos, o sea, a mí me corresponde la décima parte, el Estado ya no tiene que garantizar nada, pero pensemos en el caso donde… digamos un caso hipotético donde me dicen, ¿sabe qué? Usted aquí ya no va a poder hacer nada y todos derivan del sustento de ese predio, yo creo que sí, evidentemente, y eso es un tema que es mucho más complejo que uno podría empezar a hablar de desplazamiento forzado creado por declaraciones ambientales, eso yo creo que es un tema profundo y en parques, por ejemplo, está pasando, en zonas de reserva forestal protectora está pasando, donde llega la estabilidad y dice usted que estaba sembrando aquí, papá, que no necesariamente son cultivos extensivos, ni monocultivos, ni nada, sino la gente que para su sustento y algún tipo de transferencia y le dicen váyase, aquí no puede hacer nada, creo que la unidad de parques naturales está trabajando mucho como para determinar soluciones, situaciones de vida y además con una mentira de todas maneras que nos estamos diciendo aquí y es que todo el mundo quiere hacer ecoturismo, es que hay lugares de Colombia donde nadie va a hacer ecoturismo, donde nadie va a ir porque hay parques que solamente sirven para hacer parques y cumplir la finalidad ecológica o hidrológica o hídrica que buscan cumplir, pero no tiene una finalidad donde yo pueda hacer realmente actividades como ecoturismo, desarrollos económicos y hay gente que vive ahí, que viven ahí hace 50 años y un buen día llegan y dicen váyase, váyase en el sentido figurado, evidentemente es todo un proceso muchísimo más complejo, pero el punto es yo ya no puedo sembrar papá ahí, yo ya no puedo tener la oveja ahí y eso yo sí creo que vale la pena preguntarnos mucho si además no se requería una regulación diferenciada de parques, de áreas protegidas, la misma área protegida pero que adentro involucre un régimen jurídico especial de la propiedad según el lugar, según el desarrollo ambiental que se quiera hacer, no sé si… No, pero eso es distinto porque ahí lo que usted está contando tiene que ver con una regulación del uso derivada de un tema ambiental, pero en principio no de la UAF porque no tendría ese alcance, a uno le dan una UAF para que lo aproveche pero no tiene una vinculación específica ni una restricción tampoco, claro no, pero eso es otra cosa, eso es disposición. Se acredita un daño, todo el que acredite un daño antijurídico puede mandar… Sí, mi pregunta también es y de pronto se podría solicitar la pérdida de oportunidad de aprovechamiento de ese… Importante no confundir lo crucisante con pérdida de oportunidad, se confunden a veces pero pérdida de oportunidad es la oportunidad de… o sea, uno podría hablar más de pérdida de oportunidad para el ocupante, para el poseedor, pero no necesariamente para el propietario, si son propietarios estamos hablando más de un lucro cesante, la pérdida de oportunidad sería la imposibilidad de seguir explotando un predio que es mío, que no es mío, pero digamos tendría más ese sentido, pero es muy fácil confundir lucro cesante con pérdida de oportunidad. De pronto en el caso que decía el doctor sobre el aprovechamiento en la playa, de que todos pudieron hacer pero yo no pude hacer mi casa… Sí, uno pensaría más pérdida de oportunidad para el caso de explotación minera en Paramos, uno podría hablar de pérdida de oportunidad para a personas que tienen la licencia de construcción consolidada y se la quitan por temas arqueológicos, ambientales, urbanísticos, yo creo que ahí estamos hablando más de una pérdida de oportunidad, pero sería a favor del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque la pérdida de oportunidad yo no la pago igual que pagaría el lucro cesante, o sea, yo la podría compensar, yo pagaría por equidad, podría pagar el 50% de lo que hubiera esperado obtener, no la utilidad de la actividad extractiva, que eso pues me quiebra una sola demanda. Pero en todo caso hay que reivindicar ese principio que comenta Julián, es que las regulaciones del uso por regla van a ser legítimas, y entonces ahí es donde viene todo el tema de si se desbordó, traspasó el umbral de la función social, se volvió expropiatoria, sea como sea que sea el criterio para… claro, no antijurídicas. O sea, no solamente que sean legítimas, sino no antijurídicas. Y pueden ser antijurídicas por distintos títulos. Pero la regla es que el daño que se produce por eso, es un daño jurídico. ¿Listo? Esa es la regla que se le tiene en el IWED. No sé si… Buenos días. Pues mi pregunta va encaminada, que teniendo en cuenta la ley 388 de 1997, artículo 58, literal B, el cual se habla como tal de la vivienda de interés social, que se entiende como tal como… que se puede expropiar por vía judicial, en motivos de utilidad pública. Me llamó la atención que se mencionó por parte del doctor Héctor, una ponderación entre el interés social y el interés individual. Me gustaría saber, digamos, en este caso en específico de la vivienda de interés social, cómo usted realizaría una ponderación del interés social y del interés individual, si me he dado cuenta que, digamos, en las viviendas de interés social, a las personas de escasos recursos, que son las personas que se llevan como tal, les dan la oportunidad de vivir ahí. Algunas veces se les da, por decirlo así, un plazo de pagar mes a mes, entonces no me parece que haya como tal un interés social, porque no se les están dando, digamos, gratis esas viviendas. Entonces, me gustaría saber cómo usted realizaría una ponderación en cuanto a esto. A efectos de expropiación, es que a efectos de expropiación lo que ha dicho la jurisprudencia constitucional es que es la figura de la indemnización la que permite equilibrar el patrimonio privado que se afecta y el patrimonio público que se… el interés general que se satisface. Y en esos casos la jurisprudencia ha dicho que, teniendo en cuenta la pluralidad de posibles condiciones en que se encuentran las personas expropiadas, es necesario tomar en consideración la situación específica de cada expropiado. Y cuando, por ejemplo, se trata de expropiados que son sujetos de especial protección, como la población vulnerable que usted señalaría, que es la que es titular del derecho a acceder a una vivienda de interés social, la indemnización tiene que tener el carácter de resarcitoria y plena. En los demás casos, la indemnización tendría carácter de reparatoria y podría no ser plena. Y en los casos en los que, por ejemplo, se presenta una expropiación de un bien frente al cual se observa el incumplimiento de la función social, la indemnización tendría carácter apenas compensatorio. Entonces, ¿cómo se ponderaría ahí el interés entre esa persona que es un sujeto vulnerable y por lo tanto de especial protección constitucional con el interés general que impone en este caso la decisión de privarlo a él de su propiedad, de su vivienda? Pues que es su techo, que es su entorno, que es el lugar donde está su familia. ¿Cómo se ponderan? Por eso había, entendiendo que el interés particular siempre cede, pero en este caso cede, pero merece una especial protección, que es cuál, el carácter pleno y resarcitorio de la indemnización que se le reconoce. Buenos días. Buenas, mi pregunta gira en torno a de qué forma se resolvería un conflicto entre un choque entre la función social y la función ecológica de la propiedad, en un caso concreto. Digamos en Boyacá, en el Nevado del Cocuy, hay un resguardo indígena. En este resguardo indígena, digamos últimamente ha habido mucha discusión acerca de hasta qué punto se puede proteger o no el Nevado del Cocuy, teniendo en cuenta que se permite la entrada de turismo, pero ese turismo está causando una afectación ambiental, por basuras, por contaminación. Entonces, quisiera saber cómo se podría resolver ese problema atendiendo tanto a la función social, que sería el turismo, como a la función ecológica, que sería el derecho de los indígenas a reservar ese lugar. Bueno, eso es caso difícil, pues como todos esos de ponderación, pero ahí el punto es que si se logra… esa decisión finalmente termina siendo técnica y teniendo que tener un fundamento técnico y por ejemplo, con base en una información adecuada técnica, una autoridad ambiental podría restringir el acceso a un parque natural por un tiempo, por ejemplo, el parque de Tairona lo viven cerrando cada tanto tiempo, simplemente para efectos de permitir la recuperación. Lo que no podrían es cerrarlo por vía, ahí habría entonces una eventual afectación clarísima de esa propiedad, pero el derecho de propiedad admite restricciones, ahí qué se restringiría, el derecho del aprovechamiento productivo que puede derivarse del turismo y puede sufrir una carga y se puede entonces comprimir hasta que sea necesario para poder regenerar esos ecosistemas afectados. Y entonces esa carga será legítima, pero repito, lo que sería ilegítimo porque ya terminaría por anular por completo esa utilidad individual, esa utilidad privada que es necesario reconocer siempre, sería prohibir indefinidamente el acceso a un predio que está en parques y que es de propiedad privada. Ahí habría que expropiar, o sea, si el Estado quiere hacer eso, para garantizar la intangibilidad de un ecosistema, para garantizar que esa actividad que está siendo nociva no vuelva a practicarse nunca más y lo piensa prohibir por siempre, tendría que expropiar, porque ahí la técnica cambia, ahí ya no estaríamos hablando de imponer cargas, restricciones, condiciones, sino por el alcance mismo de esa limitación habría que expropiar. Entonces los privados tenían la autorización de realizar los paseos y de realizar las expediciones al Cocuy, y lo que pasa fue que como se vio el deterioro ambiental, cerraron el parque, ya más o menos dos, tres años cerrados ese parque. ¿Pero quién no cerró parques? ¿Parques naturales? No, yo… Es que ese es el problema… No, yo… a ver, son dos cosas distintas, a ver, no hay una afectación, a ver, una cosa es el… como territorio, como bien, como propiedades, es el pedazo de tierra, lo que funcione ahí, los intereses generales que se vayan poniendo ahí son afectaciones al interés general, una es la de resguardo, otra es la de parque, son dos cosas distintas, son dos autoridades distintas, son dos regímenes jurídicos distintos, primer elemento. Segundo elemento, ponderación, Coca-Cola mata tinto, lo difícil es saber cuál es la Coca-Cola y cuál es el tinto, o no, la ponderación… siempre va a haber uno que gane, o alguno que ceda, más que el otro. Yo, a diferencia de lo que consideré, yo creo que sí, el parque puede cerrar cuando quiera y los indígenas pueden… No, y puede cerrar indefinidamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? La forma de cómo se garantiza el reducto, ¿por qué creo que sí puede cerrar indefinidamente? Porque si tiene alternativas de utilización, ya no estoy violando el mínimo, porque consideraría que el mínimo solamente es esa actividad económica, yo debo garantizar un mínimo, no el mínimo, no sé si me van a entender, a menos que la Corte nos diga el mínimo es este, y para ese caso no lo ha dicho, puede ocurrir, pero para este caso no se ha hecho. Entonces, y en ese sentido yo estaría totalmente de acuerdo con Héctor y habría que ver qué medidas… Y de nuevo, sería la expropiación por vía ya sea de directamente expropiar, si se pudiera expropiar un resguardo difícil, de dudosa posibilidad, o la otra posibilidad sería compensar, generar subsidios, subvenciones, garantizar medios de cualquier manera. ¿Por qué? Porque el bien de todas maneras también es inalienable, inembargable, imprescriptible. Entonces yo tendría que cambiar el resguardo de lado, lo que se ha hecho, pero no es tan fácil. Entonces, la comunidad puede cerrarlo, y eso se resuelve un problema social, ni siquiera jurídico. A ver, yo no tengo un derecho a usar los parques naturales, el parque natural tiene muchas finalidades, los parques naturales no son bienes de uso público, son inalienables, inembargables, imprescriptibles, pero no son bienes de uso público. Lea el artículo 63 de la Constitución, lea el artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las zonas de resguardo, las tierras comunales de grupos indígenas y los demás bienes que determinen la ley son inalienables, inembargables, imprescriptibles. Son inalienables, inembargables, imprescriptibles, pero no son bienes de uso público. ¿Por qué? Porque hay bienes privados ahí, yo no puedo garantizar que una persona entre a la casa del otro, es una afectación que pesa sobre bienes públicos y privados. Entonces, hay muchos parques naturales que hoy están cerrados, totalmente cerrados al público y nadie puede entrar a ningún parque, a ese parque natural. ¿Por qué? Porque la finalidad del parque es proteger el medio ambiente, la posibilidad de acceder a él pues no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la finalidad de la protección es que la gente lo use. ¿Cuál es la finalidad de la protección de un parque natural? La protección de los intereses ambientales que se están desarrollando ahí. Entonces, pues por supuesto, aún el Estado puede cerrar una calle si tiene un interés general, que se puede cerrar la calle del DAS, se puede cerrar la calle del DAS y puede hacerlo de manera indefinida, desde que se mantenga la finalidad de interés general que quiere cumplir. Ahora, eso no quiere decir que el interés de la comunidad se abra, claro, pero volvemos a lo mismo, si el parque natural lo fuera, si puede hacerlo en un bien público, puede con más veras impedir el uso en un bien privado, en un parque natural que involucre bienes cuidados, ese es un bien de su público, si yo pido el uso de la calle, pues con más veras puedo impedir el uso del parque natural. Pero bueno, pero en la medida en que, ¿cómo decirlo? Hay un núcleo esencial de la propiedad del territorio indígena, pero bueno, ¿qué es lo que se busca proteger ahí? La propiedad privada. ¿Qué es propiedad colectiva? ¿Qué es propiedad? Y hay un parque natural, ellos pueden decir, aquí no entra nadie y el Estado no puede obligar a que se entre, ese es mi punto. Ahora, el Estado sí podría prohibir que se entre, si mi único forma de supervivencia, pues yo tengo que garantizar una forma alternativa de supervivencia o bien expropiar, ese es como yo resolvería el problema, pero pues como pueden ver el tema no es para nada sencillo. Pero esto sí tiene un poquito de competición o varias competiciones. Lo primero es que no todo el parque, yo creo que es con cuya, es el cuarto. Primero, solo una parte. Segundo, una novedad que está prohibida desde hace rato y de la que se ha ido viviendo la mayor parte de la población campesina, que es uno de los grandes costados del parque, es el turismo, que se volvió casi un único, porque expresamente el parque nada más está prohibida la cantidad de los recuarios. Entonces la gente, Coca-Cola mata tinto, ¿cuál es la Coca-Cola? O sea, ustedes tienen que descubrir cuál es. O sea, ¿qué quiero decir? Ustedes tienen que descubrir si prevalece el de la comunidad que puede ser ambiental o no, pero es un problema más social. Jurídicamente, digamos, la solución puede resultar en la tutela y ese problema es una respuesta social, una respuesta más casi que visceral al problema, porque la otra sería mover el… o sea, ¿cómo convenzo a la comunidad indígena de que ese uso es adecuado? Para llegar a una pregunta que tenía que ir a la primera, si ese problema que estamos presentando acá conjuntamente llegaría a ser un tipo de expropiación indirecta, uno, y segundo, ¿cómo que alternativa podría proponer este parque tradicional? O sea, yo creo que ahí no resulta irrelevante que estemos hablando de un parque en su parte pública o en su parte privada, y privada es también la de los indígenas, creo yo, es decir, es propiedad privada, colectiva, pero no es pública, por lo tanto es privado, ¿de acuerdo? Y creo que allí donde haya propiedad privada, individual o colectiva, ese esquema que yo planteaba de que se debe respetar siempre un mínimo de utilidad y un mínimo de poder de disposición para que la propiedad sea la propiedad es aplicable, ¿de acuerdo? Entonces, no creo que es irrelevante y que el Estado siempre pueda intervenir de cualquier modo porque es un parque, no lo considero así. Lo que creo es que, entonces, si esa actividad económica se desarrollaba en predios que son privados, que están en un parque y como consecuencia de esa prohibición se impone una restricción a esa actividad que venían desarrollando tradicionalmente los campesinos y esa restricción es ponderada, es proporcional, tendrían que soportarla y eventualmente podrían pedir una compensación porque ellos sufren un daño especial para beneficiar a la colectividad que se favorece de esos servicios ambientales y de ese ecosistema y de esa biodiversidad, nos impide desarrollar la actividad económica de la que diríamos nuestro sustento, eso yo creo que se llama daño especial y eso lo canalizamos por vía de responsabilidad. Ya para cerrar porque se nos acabó el tiempo pero yo sí quisiera, sí quiero decir… No, pero ya se nos 11 de la mañana y pues digamos tenemos que devolver. Pero quería digamos un poco completar el tema desde el punto de vista del derecho ambiental y es cuál es la finalidad del parque, entonces si no se cierra en ese momento pues va a dejar de prestar los servicios ecosistémicos que presta y luego el turismo se va a acabar no temporalmente sino definitivamente. Luego cuando parques toman la decisión de cerrarlo o cuando los indígenas toman la decisión de resguardar y de conservar esa zona es por algo y eso es pensando a largo plazo. Si no se cerrara pues definitivamente las personas van a tener que buscar otro modo de subsistencia porque el parque ya no va a seguir funcionando y no solamente no va a seguir funcionando sino que va a perder todos los servicios ecosistémicos que presta. Entonces yo creo que hay que mirarlo también desde el punto de vista ambiental. Esa es la Coca-Cola. Claro. De acuerdo. De acuerdo. Es que es un tema de identificación de los límites del derecho y de con base en que yo determino la existencia. Si yo no tengo nada más de que vivir pues sí. A ver, que llame expropiación indirecta daño especial como yo le quiera llamar en el fondo el análisis debe ser exactamente el mismo. Es la regulación va más allá o menos allá del núcleo esencial del derecho de propiedad con un problema. Yo creo que deberíamos entrarles ustedes que están estudiando eso y que les interesa. Deberían estudiar acerca del núcleo esencial del derecho de propiedad para poder identificarlo. Héctor lo identificó desde el punto de vista de la intervención del legislador y de cuáles son las reglas para regular el derecho. Pero hay un tema digamos complejo en cuanto a en todos los casos que una entidad tenga que tomar una decisión de estas cuándo se afecta y cuándo no se afecta el núcleo esencial porque lo ideal sería prevenir el daño antijurídico, es decir, sabemos que la regla general es que todo el daño jurídico y no todos los campesinos van a tener el mismo daño, pero el Estado puede crear alternativas de supervivencia que no sean esos. por eso a mi modo de ver decir que en los parques no se puede hacer nada sino ecoturismo es un error porque no todos los parques tienen vocación ecoturística, no todos los parques tienen la misma vocación ecosistémica, no todos los parques entonces uno debería a mi modo de ver regular, ahí sí por vía reglamentaria con ese régimen general, dejar categorías generales donde yo puedo decir mire, en este parque la propiedad va a funcionar así a 10, 5 años porque además una regulación de parques a 40 años, usted no puede aquí cultivar, a veces el cultivo lo que hace es garantizar por eso, pero entonces justamente la finalidad debe ser esa, pero crear regímenes diferenciados habilitados por el legislador para que yo pueda, por ejemplo, aquí se prohíbe cultivar y pescar, pues no, no debe prohibirse cultivar y pescar que la ley dice que se prohíbe, entonces el plan de manejo no puede decir cultivo y pesque, ah bueno, entonces ese es el punto, debería haber un régimen diferenciado de parques y de áreas protegidas. Por eso es una pregunta imprescindible sobre los límites de los que a Roberto por la pantalla al final de su presentación y los límites normativos legales y constitucionales, si uno mira las normas legales, las normas legales tienen un desarrollo muy incipiente sobre áreas protegidas y en ese caso la concreción de esos límites termina definiéndose en normas reglamentarias o administrativas, para el caso del 2372 del 2010 hoy compilado en el 1076 o en el plan de manejo ambiental. Entonces desde ese punto de vista no me quedó clara la presentación del doctor Saltaya en ese punto, es decir, hasta dónde van esos límites desde el punto de vista legal. Eso por un lado y sobre la pregunta que formulaba el compañero, me queda la duda también, es hasta dónde esa posibilidad de daño antijurídico en esos casos en los cuales evidentemente hay una confianza legítima de los campesinos que han durado décadas desarrollando esa actividad agrícola podría limitarse o desaparecer en un plan de manejo con el establecimiento de una transicionalidad para su sustitución. Esta es mi pregunta concreta. De acuerdo, bueno, muy bien. Entonces, me pido por el final porque tiene que ver con lo que habían señalado aquí también. Mucho debate. Entonces, rápidamente, empatando la pregunta suya con lo que decía Ilmer, es que yo personalmente creo que la sentencia de 9 de mayo de 2012 da como una idea clara de cómo tratar esos temas. Si la afectación supone simplemente una restricción que comporta un daño especial, hay que compensar el daño especial. Si la intervención supone una privación por completo de cualquier posibilidad de utilidad privada, y por lo tanto se puede calificar como materialmente expropiatoria, ahí habría que dar esa indemnización expropiatoria con ese efecto de traslaticio del dominio que comentaba Julián en su intervención. Entonces, en relación con los temas de confianza legítima y de actividades, pues ahí la jurisprudencia de la Constitución Tercera también nos ha hablado ya que la defraudación de la confianza legítima es un título de imputación de responsabilidad. Lo que pasa es que la confianza legítima no es un derecho, es un principio que genera una protección patrimonial que es muy maleable y que el mismo Estado puede evadir o a la que el Estado puede encarar con esas medidas de transición que señalaba Ilmer, algún tipo de compensación, algún plazo de transición. Vean usted lo que pasó cuando el Código de Tránsito prohibió la circulación de zorras en las calles, había gente que derivaba su sustento de la zorra, llevaba toda su vida con la zorrita y el Código de Tránsito dijo no más zorras, pero esta norma no empieza a regir de inmediato, esta norma va a regir dentro de los siguientes dos años y el Estado tiene una obligación de ayudar a hacer la transición de una tecnología de tracción animal a otra y no sé qué y con esas medidas se evitó la responsabilidad, luego el punto es asumir los efectos que evidentemente genera esta clase de intervenciones sobre la propiedad porque son legítimas, ¿de acuerdo? son necesarias, como lo decía la profesora Angélica, este Estado tiene la obligación de hacerlo, no es que el Estado tenga la posibilidad de cerrar el parque a ver si conservamos eso, tiene la obligación constitucional de hacerlo, luego es indiscutible que lo pueda hacer, el punto es que tiene que advertir las consecuencias patrimoniales que se derivan de esas decisiones y frente a cada una ya se tiene que adoptar medidas de manejo, puede ser en la línea de lo que se señalaba frente a la confianza legítima medidas de esa clase o frente a medidas ya directas sobre propietarios afectados porque si aquí puede afectarse mucha gente, la empresa turística que hacía las excursiones, el que transporta, el que… a esa gente no se le afectó su propiedad, a esa gente se le afectó su derecho al trabajo, su derecho a la supervivencia, bueno, pero el punto es ellos eventualmente tienen la carga en un proceso judicial de acreditar eso, ¿de acuerdo? Así como los de las fotocopias hoy en día no pueden demandar a los de los escáneres, a las técnicas de escáner y ya nadie fotocopia documentos porque todo se va en escáner, pues el Estado tampoco puede pagar otro tipo de indemnizaciones, pero algunas sí, algunas sí, ¿y cuáles? Pues las que logren configurarse de acuerdo con las pruebas que se lleven ante los señores y que acrediten un daño antijurídico, bien sea porque se afectó su actividad económica o bien sea porque se afectó la propiedad, naturalmente es más fácil probar que se afecta la propiedad, aunque con todas estas restricciones que hemos hablado, que hacen que en principio se presuma la legitimidad y restrinja por lo tanto esa clase de medidas. Muy rápido, aquí en Bogotá está reservado Anderhamen, el caso es interesante justamente de Confesa Legítima, no sé si tienen que hablar con eso, se crean dos regímenes de transición distintos, uno, las personas que están haciendo lo que están haciendo hoy pueden seguir haciéndolo, los que hacen flores tienen nueve años para cambiar de actividad económica y los que hacen otro tipo de actividades tienen tres años, hay responsabilidad del Estado ahí. Y entonces, ¿cuál es el problema? A ver, es que en esto es de verdad muy casuístico, uno puede decir sí y no, tal vez la respuesta siempre puede ser la que uno se imagine que es y el último que tiene la palabra es el legislador, yo creo que con un régimen de transición se garantizó la confianza legítima y ya, usted tuvo nueve años, váyase, pero es que yo llevo cuarenta años explotando flores, yo tengo derecho a seguir explotando, yo sé que yo no tengo derecho a seguir explotando flores, yo sé que yo no tengo derecho a seguir haciendo ecoturismo, ese no es mi derecho, yo tengo derecho a, y es el problema de la actividad, tengo un derecho a una actividad económica que me permita vivir, entonces la pregunta es cómo se une de pronto el tema de pérdida de oportunidad, uno podría integrarlo a yo venía, pero de nuevo, ¿cuál es el problema? El problema es que y aquí sí hay que mirarlo del otro lado, uno siempre tiene la tendencia porque somos abogados a mirar cómo haría yo la demanda, pero miremoslo del otro lado, es que el Estado también tiene el deber de garantizar el medio ambiente, el Estado tiene el deber de garantizar la reserva forestal, el Estado tiene el deber de garantizar el patrimonio cultural, entonces es ahí donde uno encuentra que la propiedad sí cambia, o sea que podemos rasgar las vestiduras pero la verdad es que ahí está el derecho a propiedad y nos toques encontrar qué queda del derecho a propiedad después de esa intervención o esa relación con el Estado, con un elemento de pronto suplementario, es qué instrumentos el ordenamiento jurídico puede permitir y ahorita está hablando justamente con Angélica y es el tema de, yo creo que al campesino del Cocón no le interesa la indemnización, le interesa poder vivir y que su familia viva ahí, entonces cómo hacemos para que, y vuelvo a la palabra, desplazamiento forzado por parte del Estado en parques naturales, cómo hacemos para que no se genere ese desplazamiento por parte del Estado, para que esa gente que es campesina y que venía viviendo y que venía, o sea que viene ocupando el territorio y que es la mejor manera de protegerlo probablemente sin un ecoturismo abusivo y exagerado que es lo que estamos generando, sino cómo hacemos para que esas personas puedan vivir, puedan garantizar su existencia y yo creo que ahí se vuelve un tema que es no jurídico. Están los pagos por servicios ambientales, están los pagos por servicios ambientales y crecimiento, la cantidad de, digamos, programas que está desarrollando parques nacionales naturales para garantizar eso, que no es un… o sea, yo lo sé, sobre todo porque es que llegamos acá en el ciclo de conferencias y han venido la gente de parques a contarnos todos los instrumentos que ellos tienen justamente para garantizar este tipo de problemáticas que nosotros también les hemos planteado desde la academia y ellos, y sí existen algunos instrumentos que no es sencillo y que cambiar un agricultor que llegaba sembrando papa toda la vida en un páramo y explicarle que el páramo se requiere para abastecer de agua a los acueductos municipales y que si no cambiamos esa cultura pues nos vamos a quedar sin recurso hídrico, no es fácil, pero sí se está trabajando en eso. Y la propiedad también está ahí, es decir, la propiedad también está… eso también es propiedad, entonces la cuestión es, de nuevo, cómo se redefine el derecho de propiedad en esa relación y yo creo que es justamente hacia donde va, Héctor. Porque los usos… que no hay derechos sobre los usos, o sea, la propiedad en verdad no da derechos sobre los usos, el Estado puede cambiar los usos y lo que se venía haciendo toda la vida que va a tener las vacas y ya no, ya no, y eventualmente eso da lugar a que haya responsabilidad, a que haya un deber de apoyo y de mitigación de ese daño, pero es legítimo. Luego, por eso es importante, el tema es de responsabilidad. Es que, miren, nosotros somos parte del equipo técnico de la delegación campesina que está justamente sentada en la mesa de concertación con parques naturales para la resolución de conflictos de desocupación y tenencia. ¿Cuál es la, digamos, que parte de las problemáticas y sobre todo referías ahora al tema de propiedad? Muchos de los parques, por no decir que la gran mayoría, se declararon en lugares donde ya había población, ¿no? y población fruto de procesos de colonización, fruto también de procesos de desplazamiento forzado que tuvieron que llegar a ese tipo de regiones, pero no sólo eso, fruto también de procesos de colonización dirigida que el mismo Estado incentivó, patrocinó, promovió, ¿no? Entonces, tenemos cerca de 15 mil familias campesinas en estos momentos, más o menos, que están, digamos, viviendo en parques, muchas de ellas no tienen un reconocimiento formal, si se quiere, no soy abogada, no sé si están esos términos, de la propiedad, ¿no? Porque entonces ellos han tenido una tradición, pues han estado ahí en sus baldíos, es decir, 50 años y más, llevan ahí. El problema es que tal como está la legislación hoy en día, no se permite la titulación y el reconocimiento de la propiedad dentro de los parques naturales, ahí tenemos un problema porque entonces, y es una pregunta, ¿cómo hacer de eso que ustedes hablan del núcleo esencial del derecho a la propiedad? Si sabemos que hay zonas, o sea, si sabemos que hay población campesina que lleva viviendo ahí antes de que esa zona fuera declarada protegida, que de hecho se declaró protegida y como ustedes decían, la ocupación no es jurídica porque se declaró un parque y 10 años después no aparece nadie a decir, esto es un parque porque ha pasado, o sea, tenemos la documentación de los casos que así se ha hecho en muchas zonas del país. entonces la pregunta ahí es, ¿cómo reconocer ese derecho a la propiedad que no está por ahí por un lado y además los derechos conexos que vienen ahí a esa propiedad? Porque, es decir, no es lo mismo la propiedad… ¿Cómo resolver ese problema de la propiedad que ahorita no se reconoce para población campesina? Perdóname, para población campesina, ¿por qué? Porque es que el tema con población indígena y afro es distinto, porque ahí sí hay un desarrollo jurídico y de jurisprudencia que permite que este tipo de poblaciones étnicas sí habiten zonas protegidas, no pasa lo mismo con los campesinos. De acuerdo, no, bueno, ahí, y lo decía usted, no hay propiedad, por lo tanto el derecho no puede, el debate no puede llevarse al plano de la propiedad, yo creo que el debate tiene que llevarse al plano de otros derechos fundamentales, el derecho al mínimo vital, el derecho al territorio que la jurisprudencia constitucional ya lo reconoce desde hace unos años para acá, de 2012, 2013, la posición pues que como son parques naturales, entonces… Es que digamos que no hay propiedad en los términos formales, ¿no? No, porque es que son ocupaciones… Pero, digamos, en otros desarrollos… La Corte Constitucional se ha reconocido… No, pues que en rigor es ocupación ilegal, porque son baldíos inadjudicables. No es posesión, no es nada jurídicamente… No, es que… solamente para decir, por supuesto que no, no es posesión en ese sentido, es posesión en ese sentido patrimonial, es decir, yo tengo derecho a las mejoras a la posesión que tengo sobre el bien, entonces la Corte Constitucional ya ha reconocido las cosas que ha reconocido indemnizaciones directamente de tutela para pagar mejoras en caso de bienes inadjudicables, de bienes imprescriptibles, de bienes de eso, eso digamos que, como dice Héctor, tiene toda la razón, eso es un tema de propiedad, pero sí de derechos conexos con la tierra. Claro, pero lo más importante ahí, diría yo, es no hablar de propiedad, porque no la tienen ni temas patrimoniales, yo creo que ahí lo esencial es hablar de otros derechos, el derecho al territorio, que ese sí se ha reconocido en la jurisprudencia constitucional y ya la Corte ha venido construyendo bastante ese derecho a favor de los campesinos y las sentencias más recientes son muy claras en relación con ese tema. Y el tema también de eso, obligado al derecho al territorio está el derecho al mínimo vital, porque está claro que la forma de vida campesina hace que la población sea vulnerable en tanto que depende, su subsistencia depende del acceso a una tierra y en ese orden de ideas eso es lo que ha venido siendo protegido de una manera muy especial. Entonces yo creo que ahí el énfasis es eso y creo que ahora, por ejemplo, todo el tema de la reforma rural integral va a estar a favor de poder legitimar formas de tenencia de la tierra en esos casos. Entonces yo creo que este es el momento para poder dar esa pelea porque lo que se acordó en el punto número uno de La Habana es favorable a eso, a hacer sustracciones de zona de reserva forestal, a reconocer un régimen de UAF, por ejemplo, que sea ambiental, es decir, que le permita a las personas tener… Ah, ok. Bueno, entonces aquí lo esperamos en un mes. En el Congreso de Paz de ese territorio. No, yo soy Cidres. Luego, ahí el tema no está perdido, por propiedad no, pero por otros derechos fundamentales sí, que además pueden tener más peso y que pueden ser más defensables que el contenido económico. Exactamente. Entonces ahí la recomendación sería esa, llevarlo por ese lado. Bueno, yo creo que entonces ya cerramos. Muchas gracias por venir y acompañarnos desde lejos.